Usted lo manifiesta, yo creo que ya el día de hoy vamos a completar ocho días consecutivos sin homicidios. Usted lo dijo, en el 2015 fue el único periodo que hubo cinco días consecutivos. Años atrás no hay información en referencia al tema. Solamente en esta administración es donde se empieza de nuevo a generar estos periodos. Ya en el 2020 tuvimos dos periodos de cinco días, en el 2021 otro de cinco días y en el 2022 uno de cinco días. Pero hoy, otro hecho histórico, llevamos siete días no consecutivos sin homicidios. En este mes de agosto… ¿Siete días consecutivos? Consecutivos, consecutivos. Este mes de agosto también contarles que hoy ajustamos el día 29, pero la medición se hace el día de ayer. De 28 días, llevamos 15 días sin homicidios no consecutivos. Trece días con homicidios, 15 no. Eso también es, digamos, histórico en un mes en la ciudad de Medellín. La tasa nacional está a la fecha en 16.8 por cada 100 mil habitantes. Medellín está en 9.6. Llevamos siete puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional. Muy bueno para la ciudad de Medellín. Y bueno, lo que queremos es seguir, no muy rico romper récord o dejar hechos históricos, sino salvar vidas, que es por lo que estamos aquí, señor.